Nueva indumentaria chacas para el aire libre y la pesca deportiva con diseños propios o personalizados. Con telas certificadas y autorizadas para este tipo de actividad. Diseñadas con filtro UV, antiarruga, hipoalergénicas, antibacterial y secador rápido. Existen prendas para hombres, mujeres y niños. Envíos al interior y a Latinoamérica. 100% industria nacional. Nombrando el programa del pescador tenés un 10% de descuento. Y además diseños personalizados gratis. Comunicate al whatsapp 11 22 77 55 59 o visita el facebook chacas.indumentaria o el instagram chacas-ind. ¡Suscríbete al canal!